Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en la carta de Santiago en el capítulo 5 versículo del 12 al 20 y que dice así, ante todo hermanos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no no, así no incurrirán en juicio, sufre alguno de ustedes que ore, está alguno alegre que cante salmos, está enfermo alguno entre ustedes que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepan que el que convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Crees en el poder de la oración? Muchas personas desestiman el poder de la oración. Creen que es algo que hacemos cuando no hay nada más para hacer, como un último recurso para no quedarse de brazos cruzados. Hace 18 años atrás, nuestro hijo Jonás nació con pocas expectativas de vida. El panorama no era alentador para nada. Pesaba tan solo un kilo y medio. Tenía una obstrucción intestinal. Él es gemelo de Benjamín. Nacieron por cesárea a los ocho meses de gestación. Supuestamente iban a ser canalizados por el ombligo. Eso no fue así, ya que a Jonás le perforaron la bilis. Pero no dijeron nada. Solo lo pasaron a otro hospital. De uno privado a uno público. Él se moría. Por eso lo abrieron. Y se encontraron con el líquido verde. Así se demoró la segunda operación, que debía de haber sido la primera. Una vez que habían encontrado la obstrucción, y estaba ya con la colostomía, habían pasado tres semanas de nacido. Y no lograba prosperar. Buscaron diferentes formas de ayudarlo. Pero nuevamente un cambio, y esta vez a otro sector dentro del mismo hospital, fue su salvación. Era intolerante a la lactosa. Algo muy común en los bebés que nacen con un problema intestinal, pero su médico de cabecera buscaba por otros lados. En todo ese tiempo, que fueron meses hasta que finalmente tuvo el alta, mucha gente oró por Jonás, aunque no lo conocían. Los médicos nos han repetido una y otra vez que había pocas esperanzas de que sobreviviera. Dios estaba actuando con su fuerza a través de la oración de miles de personas desparramadas por toda la región. Hoy, él es un joven feliz, tiene una vida normal, un joven que practica la natación y compite, un joven que toca el violín, que tiene planes de estudiar una carrera. La oración tiene poder, créelo. Si no sana a la persona, fortalece a la que pierde a su ser querido. La oración es la mejor herramienta que podemos tener para nuestra vida. Nos dice hoy la carta de Santiago. ¿Alguno de ustedes sufre y ore? ¿Alguno está alegre y cante salmos? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a otras personas para que oren por él. Aprovechen siempre la comunidad de fe para interceder en oración y también como un espacio para compartir nuestras preocupaciones y debilidades. ¿Estás preocupado porque no llueve? Orá. Pedile a Dios por la lluvia. Reúnite con otras personas para orar juntos para que por fin llueva. ¿Estás feliz por tus logros? Orá y cantá a Dios agradecido. Mantenernos en oración constante nos fortalece y focaliza. La oración tiene poder no porque convencemos a Dios a través de nuestras oraciones, sino porque nos ayuda a comprender estamos en las manos de Dios que nos sana, nos levanta, nos perdona y nos salva. ¿No sabés cómo orar? Orar es conversar con Dios, contarle lo que nos pasa, lo que sentimos, contarle nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestros dolores y nuestros anhelos. aprovecha esta gran herramienta y tu vida va a ser muchísimo mejor. ya lo verás. Amén. Les invito ahora que compartamos la oración que Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así me despido de ustedes deseándoles que tengan una muy bendecida jornada y que no esperen a estar desesperados para orar. Oren, oren siempre a Dios y danle lo que necesitan pero agradezcanle también todas las bendiciones que derrama sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros. Están angustiados porque no está lloviendo, pues hagan oraciones diarias pidiéndole a Dios que derrame esa bendita agua sobre la tierra. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. ¡Gracias! Soy de la orilla draga del agua turbia y acorrentada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de tremas barroa que es donde el cielo remonta al vuelo en el Paraclán. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua manza y su suave danza en el corazón. pero a veces oscura va durmenta en la ciega altura y se hace brillo en el cuchillo de pescador. rízo de las frídes roros abandones rízo de las frídes le danos tus dones lo pienses que nos perdiste que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno lo piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir llego mi sombra lenta sobre las camas del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que al la la roa y subo la luna la luna y así descanso y echarme manso mi propia piel calma de mis dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome esperándome que ando pensando en ella mientras voy padeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver esperándome que el son de las fieles con los balcones Los espines, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno lo piensa más que en morir Agua del río viejo, llévale pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévale pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y haga ser tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Hacia la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy, danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como nosotros perdonamos también Y no nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos del mal Porque tuya es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos De los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!